Vamos al tema, Julio Lizardo Vas a apoyar precandidatura alcalde de Alex Díaz Imagínense, un muerto, pero bueno El día de ayer, Panorama Político de San Francisco de Macorís experimentó un giro Ya que Julio Lizardo, reconocido dirigente y director regional nordeste del Instituto Nacional de Aguas Potables Y al cantarillado Ginapa, ha decidido respaldar la precandidatura a la alcaldía de Alex Díaz En un evento que congregó a miembros del partido revolucionario moderno PRM Lizardo formalizó su apoyo a Díaz, marcando un nuevo rumbo en la contienda electoral En otra información, Julio Lizardo, quien hasta ayer se postulaba como precandidato a la alcaldía Destacó en su discurso la labor realizada por Alex Díaz durante su pasada gestión como alcalde Resaltó el empeño dedicado a mantener el orden y la limpieza en la ciudad Subrayando los logros obtenidos bajo su liderazgo Por su parte, Alex Díaz expresó que este pacto de apoyo conlleva un compromiso y responsabilidad conjunta Con el propósito de impulsar el ordenamiento municipal Enfatizó la importancia de fomentar el desarrollo y seguir políticas que beneficien áreas cruciales Como el deporte, la recreación y los servicios a la comunidad Ave María Yerlian, adelante Pero yo voy a revelar aquí algunos datos Que quizás el público no tiene, quizás digo Porque ya con las redes sociales ya la gente está muy informada A través de los whatsapps Ahora sí es verdad que se da el refrán aquí de que no hay nada oculto bajo el sol ¿Por qué Julio Lizardo pasa a apoyar a Alex Díaz? Porque según mis informaciones, de entero crédito Se hicieron unas mediciones la semana pasada Días antes de la tormenta Franklin Y según los datos que tengo No quiero que la gente se ponga bravito Porque eso se puede constatar después Pues yo pudiera, o la información que me dieron pudiera no ser cierta Pero la información que me dieron es De que el propio Julio Que me día Y los otros candidatos Todos juntos Alex estaba por encima de ellos por más de 10 puntos No sé si me di a entender Es decir, todos los candidatos juntos Juntos, todos O sea, la sumatoria de todos La sumatoria de todos los precandidatos del PRM alcaldía Juntos todos Y Alex le lleva, según los datos 10 puntos a todos juntos Entonces, evidentemente Él Políticamente Es un paso inteligente Porque tú no puedes tirarle piedra a la luna Si tú ves que tú estás En un proceso Y cuando tú mides Los números no te dan Tienes que soltar Y yo una vez le dije Eso sí que yo Nosotros hicimos un sondeo Que todavía lo tengo guardado ahí Cuando Alex aspiró en el año 2016 Yo era productor A la sazón de este programa Y mandamos a hacer un sondeo Pero no fue que Era que tú lo podías ver Porque era un sondeo Preguntándole a la gente Lo hizo Vladimir Paula Y Alex en ese momento Estaba marcando 70% Cuando me llega la información Yo se la paso a Siquio Mire Siquio Por si acaso usted se quiere Lo quiere utilizar Como una herramienta de trabajo Mire como andan los números de Alex 70% en ese momento Creo 70, 73% Lo tengo por ahí guardado Incluso Siquio se molestó En ese momento Y dijo como que era algo Que lo habían mandado a hacer Para favorecer a Alex ¿Cómo estuvo la votación? Pedro Estuvo por el 70% Cuando ganó Alex Porque es que para eso Que se hacen las mediciones Las mediciones Y esas son mediciones internas Pero Las informaciones Que yo he visto De De encuestas Que la mandan a hacer ¿Quiénes? La gente que está en la capital Que dice Déjame ir a San Francisco A ver cómo anda eso por ahí Y entonces Los datos que tengo Es que El precandidato A la alcaldía Alex Díaz Anda por el 60% De simpatía electoral En San Francisco De Macorís Usted puede creerlo O no creerlo Eso es una cuestión Ya que es Pero Los números Están ahí De hecho Nosotros De manera particular Vamos a hacer un trabajo En los próximos días Para Confirmar Esa información Claro No es un trabajo Meramente científico Pero se acerca Porque si usted va Por ejemplo A 10 barrios de San Francisco Y desde esos días Le pregunta A 5 gente De diferentes zonas Algo tiene que darle Bien Es así Entonces bueno Políticamente Me parece que es inteligente Porque si ya A Julio No le daban los números Frente a Alex Díaz O a otro candidato Entonces lo correcto Es pasar a apoyar Al candidato Que tú entiendes Que tiene mejores posibilidades Y con el cual Tú tienes mayor afinidad Bien Ok señores Vamos a la pregunta Del día Que ahorita se nos pasó Presentársela a ustedes La pregunta del día ¿Qué opina usted Sobre el apoyo De Julio Lizardo Logan O el Loga A la precandidatura A la alcaldía De San Francisco De Macorís Del comunicador Alestía Háganlo el feedback 829 451 3381 Nuestra vía de comunicación A través de la red social WhatsApp Repito la pregunta ¿Qué opina usted Sobre el apoyo De Julio Lizardo Logan O el Loga A la precandidatura A la alcaldía De esta ciudad Del comunicador Alex Díaz Esa es la pregunta Ya le leeremos Su comentario O su respuesta A la pregunta Buenos días Francis Rodríguez Buenos días Amados Buenos días Yalian Y amables televidentes Agradecido de Dios Por la luz De este día Que nos ayuda A desenvolver Y nos de inteligencia Para entender las cosas Yo soy Francis Rodríguez Y agradecemos el favor Que nos permiten Cada mañana Entrar a sus Adelante con el tema Bueno Ah esto era lo que decía Que había primicia Ayer Gladio Yalian Que se iba a realizar algo Que no iban a dar Más detalles Y yo francamente No sabía nada Bueno Es una fórmula Julio Julio salió Ganancioso Porque pudo abandonar Sin abandonar En el sentido De que no Producía Números Y es una forma De abandonarse Elegante Adhiriéndose Al que él entiende Debe ser El candidato Porque ahora No estamos hablando De la definición De alcaldía Sino Del candidato Del PRM Y es interesante Que hizo venir A su jefe Nacional Y en el día de ayer Se vio Como Una gran cantidad De personas De INAPA De educación De la misma De Norte Porque estaban Sus incumbentes Imagínate tú Donde esté Wilton No estará Y donde esté su director No estará toda la Esa no es tu militancia Porque si hubiese sido Tu militancia Tú te quedas Y eso Tiene que Analizarse Políticamente Con todas estas Cosas Y en política Internamente Se tiene Como externa Contrarios En el caso Particular Tanto el candidato Sabe Que yo sé Cómo se manejaron Las cosas En ese ayuntamiento Y por qué yo digo Que no debe ser él Y darle la oportunidad Ni yo no Porque mientras Eso sucedía Estaba en INAPA La fiesta de INAPA Ayer Pasaba esto En Que yo tengo Un videíto Pasaba esto En San Francisco De Macorís Vamos a ver Si me lo pasa 540 metros Lineales De tubería De agua potable En la islita Zona De las Espino La tercera etapa Esta zona Según un residente Nunca había tenido Agua potable Y hoy Gracias a Niño López Tiene El apreciado líquido Por favor El video Para Sustentar Lo que yo digo Y no hemos visto En una interna Tanto despliegue Como si fueran Las definitorias Un partido Que no define Internamente Porque se le ve También a los Altos dirigentes Míralo ahí Ahí está Mientras Estaba el acto Eso estaba sucediendo En la tercera etapa Que llaman aquí Que nunca tienen agua Entonces Porque ese De tubería Para llevar el agua Hasta esa comunidad Que no es De INAPA Y INAPA Debió de hacer La conexión Y la cometida Si Es de 4 De 6 Pero Habrá agua Esa es la diferencia De la politiquería Y del clientelismo A un populismo Utilizado Para A decir Que lo hice mejor Pero Pero eso no No sería Eso no es politiquería Eso Bueno Ese es un Un método Arterno De quien Tiene Un interés De alcanzar Ser el El votado En su partido Y no sería Con propuesta No sería mejor Bueno Esa es la propuesta Yo solamente Haciendo preguntas Porque no quiero Entrar en ninguna No pues Vamos a hacernos Preguntas Ajá Por ejemplo No sería mejor Con propuestas Porque Bueno Esa es una de las propuestas Hacerlo con el dinero Propio de él Como que a mí No sé Como que Bueno De todas maneras Ahí está el altruismo Porque él no sabe Si va a ganar Y eso va a quedar Es decir Que él está Planteándose El todo Por el todo A favor de la comunidad Imagínate tú Que él sea El administrador Del ayuntamiento Y de los recursos Para distribuirlo En obras Ahora yo te voy a hacer La pregunta En ese caso Gonzalo debía ser presidente Que andaba Repartiendo pan No pero era del gobierno Que él lo repartía Recuérdate Pero el niño No está en el gobierno Pero lo ves No no Está en sus recursos Y eso está en manos Ahora bien A mí me ha gustado Más la obra Del precandidato A la estancia De todas estas instituciones Reunidas Para apoyar El abandono De De nuestro amigo Logan Que no le daban los números Al lado de Del precandidato Y yo te pregunto ¿Dónde está La solución Cuando La alcaldía pasada Prestó La máquina Que nosotros Compramos Con 13 millones 500 mil Que es la retrocavadora Que se ahogó Y no le pusieron caso Porque si Intervienen en el momento Hasta la fecha No se sabe Dónde está eso Los camiones Que estaban ahí Se deterioraron Y El tema De la visual De la ciudad Lo que hizo Fue incrementar El negocio De Luis Díaz El hermano Y están todas Diseminadas aquí Ya la vendió Y lo que es El tema Del De los cementerios Yo quiero que me den Contesta Y le voy a preguntar Julio si viene aquí Si él estaría Claro Que la organización Que se aprobó El 17 de abril Sin haber pasado Por sala Y sin documento Él Cuando llegue A la alcaldía Le daría marcha Porque siempre La ha defendido Y no ha sabido Defenderla en lo público Porque nosotros Estamos haciéndole la pregunta Yo le hago la pregunta Gracias Francis Señores Mire Aquí hay un movimiento De tipo De tipo político Yo pienso que Logan no le aporta Gran cosa Nada A Alex Aunque crea Así un golpe de efecto En medio de la Barahunda De la Del enfrentamiento Entre ellos Aporta Así como aporta Para un segmento Social El hecho de que Los equipos De niños Hayan hecho Esa zanja Para meter Una tubería Eso también aporta O sea Aporta a La La percepción De la gente Pero en este caso Yo pienso que Analizando lo de Logan Con Con Alex No es una cosa Del otro mundo Aunque es Impactante En el sentido De que ya Comenzaron las alianzas Y la gente Pudiera entender Que La Unidad El acercamiento Entre ellos dos Va a aumentar El caudal De votos De De Alex Díaz Que como yo he dicho Acá Es un hueso duro De roer Porque independientemente De lo que sea El pésimo gobierno Que hizo O ha hecho El Siquio NG de la Rosa Le dio Le dio a Alex Toda la ventaja Toda la gavila En esta carrera ¿Por qué? Porque la gente Comparó La gente Comparó Mira Las aceras Estaban libres No había letreros Había esto Había aquello No había basura Usted lo veía En la madrugada Andando en la calle Bregando con esto Óyeme Todo eso Lo hizo El responsable Fue Lo que sea responsable En el sentido De que Tampoco sería malo Que Alex Sea el alcalde Municipal De San Francisco De Macoría A mí me gustaría Que fuera niño Es mi hermano Pero Definitivamente Si Alex A mí tampoco Me crea Es una situación El alcalde Lo eligieron Y hay que apoyarlo Porque yo le voy A decir una cosa Yo lo decía Desde el primer momento Cuando vi la pasividad De Y aquí hubo gente Que no me creyó Y que se lo cogió A relajo Y se lo pasó Por el forro Yo decía señores El fracaso de Siquio Es el fracaso de nosotros El fracaso de Siquio Es el fracaso del pueblo Después que a un funcionario Lo elige la mayoría Que es el soberano Hay que apoyarlo Sencillamente Porque si él fracasa Fracasamos todos Pero nadie me hizo caso Nadie me hizo caso Todo el mundo siguió Con su Existe alguna Y gente defendiéndolo Defendiéndolo Indefendible No Y finalmente Al final Tú te sientes aludido Que dijiste no No, no Ok Al final Al final De todo esto ¿A qué hemos llegado? A que San Francisco de Macorís Fracasó Ahí Ahí yo vi Un 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 comentario No recuerdo Si fue de El doctor Nieves En ese mismo Me dicen Que San Francisco Un pueblo así Así Dijo Muchísimas cosas Bonitas Pero al final Terminó diciendo Que ha sido abandonado Por las actuales Autoridades municipales Mira O sea Dame un segundillo Entonces En definitiva Señores Es un golpe de efecto Ahora no creo Que le aporte Gran cosa El hecho de que Ustedes vean Que está lleno De funcionarios Eso Donde quiera que hay Un funcionario De cierta importancia Hay un paquete Tipo de trajes Que son Lo primero que llegan Son los pica pica Que andan buscando Lo de ellos ¿Verdad? Eso es lo primero Entonces No creo que fuera Un evento Que vaya a marcar O hacer la diferencia Lo cierto que Eso no es de ahora Y eso todo el mundo Lo sabe Alex Díaz Está colocado En una posición Privilegiada Porque tiene un trabajo Hecho Tiene ventajas Por encima De todos los candidatos Alex tiene Tres Ventajas Que son importantísimas Primero Tiene un trabajo Hecho Que todo el mundo Lo reconoce Los propios Y los ajenos Segundo Tiene un programa De televisión Con una audiencia Bastante buena Con mala producción Terrible producción Pero A la gente La gente No se fija En eso En eso Nos fijamos Nosotros Los que bregamos Con televisión Y estudiamos Televisión Se fija Yerjan Que sabe de eso Me fijo yo Pero a veces Ni siquiera presentadores De televisión Se dan cuenta Que están siendo Mal producidos Pero bueno Un programa De televisión Eso es Publicidad Diaria Y permanente Durante dos horas O tres Dos horas Y además Tiene una condición Que muy poca gente No que no la advierte Sino como que no se da cuenta Y es que es un manipulador Impenitente Impenitente Definitivamente Es especialista Manipulando la realidad A su favor Por bien O por mal Eso le ayuda Olvídense Eso le ayuda Y tiene una gran cantidad De gente Que lo tiene manipulado En ese mismo sentido Utilizar el medio Que él tiene Para desnostar La administración De su propio partido Es lo que a mí Me ha llamado la atención Ojo Cuando yo digo manipular No significa Que lo haga por mal Porque ahorita Van y le dicen Que yo acabé A mí no me importa Porque a mí me importa Ya yo estoy en una edad No, no, te entiendo Ya yo estoy en una edad Porque por ejemplo El que es editor de video Manipula video El que es editor de fotografía Manipula fotos Manipula imágenes O sea A eso es que me refiero De hecho Cuando uno llega aquí Que va al camerino Manipula el rostro Por ejemplo Lo que yo quiero decir Es que él Los acontecimientos Los aprovecha a su favor Y los mueve a su favor Y eso le sale De manera muy natural Por ejemplo Esto que ustedes Están viendo aquí Estas luces son manipuladas No son reales No es verdad Que eso es a desencolor Y no solo eso La manipulación Es más Es más poderosa Cuando se utiliza Políticamente Para tener regidores A su favor En la administración De Siquio Y personas Que fueron empleadas En aquel momento Y que Siquio Nunca la movió Y que están ahí Quien gobierna Ahora mismo Desde afuera Pero tú sabes Quien es el malo El incapaz Que es Siquio Porque si tú sabes Que tú tienes regidores Que están del otro lado Manipúlalo a tu favor Sí Trabaja para eso Pero él no trabajó para eso Pero ya Siquio Lo que quiso fue armonizar En su gestión Y yo estoy claro En cosas que han sucedido ahí Que Siquio le ha pedido Y esos funcionarios No hacen nada Pero él es el que va a cargar Con su carga Con su saco Como dice Amado Ahora bien Los ayuntamientos Y un ayuntamiento Como el nuestro Debe de tener Claro De que la sociedad A que gobierna Que gobierna Ya tiene otra Otra mentalidad Y por eso Hoy no están Los mismos Que apoyaron En aquel pasado Y que Se aprovechó Ya lo de la basura Será cosa del pasado A partir de octubre De este año En la gestión De Siquio Que fue lo que le dio El plus Al otro Porque no pudo Manejar Incluso Yo le dije Llámame Llámale la atención En este momento A móvil solución Y dile Que le das un plazo Para que regularice La recogida No lo hizo En cambio Yo le hice Yo le hice La pregunta A Alex Dice que se va a resolver A partir de octubre ¿Cómo? Con la fábrica Pero que la fábrica De reciclaje Solamente va a trabajar A gran escala Con Básicamente Con las industrias Es decir Los productos O los desechos orgánicos Que produce tú En tu casa Y que produzco yo No van a ser Todavía trabajados Eso se va a tomar Alrededor de Ellos lo dijeron Casi 10 años Entonces Lo que se busca es Una solución Actual A la situación Pero ellos La promueven así Y te voy a dar un dato Yo le hice la pregunta Al exalcalde Sobre quién era Que le correspondía Si era el ayuntamiento O a móvil soluciones Pero él Contestó correctamente A móvil soluciones Y después dijo Pero yo Yo Le paralicé cheque Claro Supervisa Porque tú Tú me entiendes El gerente Ahora bien La política Francis Es como el arte Correcto Cuando usted No conecta Y hay alguien Que sí lo hace Eso no se define Porque tú quieras Por ejemplo Guillermo Moreno Guillermo Moreno Puede brincar Y patalear Y no va a ser presidente De la República Dominicana Nunca No conecta Con la sociedad O sea No conecta Incluso ahora Creo que como senador Y tú crees que La gana Y posiblemente Pierda También Si va a conocer Ah señores Tienes 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 Tienes